Si tenés una construcción no declarada, este es el momento de hacerlo. Porque lanzamos una nueva moratoria 2022 que establece beneficios para los propietarios que se presenten espontáneamente a declarar construcciones en el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Desde el 1 de abril contás con 6 meses de plazo para la presentación de construcciones no declaradas. Podés presentarte personalmente en el Servicio de Catastro o en el municipio o comuna donde se encuentra radicado el inmueble. Más información en www.santafe.gov.ar barra catastro.